Tito, ¿has practicado con normal esta vez en vez de pro? Sí, pero al final el resultado es el mismo. Lo importante es que tú no crees, ¿eh? Fabio, no te has viciado casi, ¿no? Eh, te lo juro que has jugado poco, ¿eh? Eh, sí, claro, que te cree. 26-3. 26, madre mía, dios. Pero esto... Se te van a acabar los megas del internet de tanto jugar. Hey, chao, buongiorno. Mi invitate, mi invitate anche a me. Eh, cazzo, eh, la quarantena te ha fatto crecer la barba. No, ¿has visto, sí? ¿Y cómo usamos? Soft. ¿Has visto a un mini laps? Nine. Si soy tocado al decimo, quindi va bien. Pero ¿por qué la moto pesa tanto al principio? Que es nada que ver cuando puedas encontrar el reloj, por ejemplo. Deposito lleno, deposito lleno. No, 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 no... Ese es el deposito lleno, tío. Sí, me piensas que vas al baño. Nos dispiñamo, Peco. Ah, vamos, ponemos, ponemos. Tito, ¿dónde está Turbo? Turbo está aquí, aquí mareando. Turbo, eh? Ah, aquí está el jefe. Tito, ¿es que es un nuevo corte? Sí. Es un buen look, es un buen look. Pero es fácil, ¿eh? Como lo has hecho tú, sí que es easy, sí. He quitado una mosca, tío. Una mosca. La madre que la va a parir, tío. Se ha divertido, lo mosegui. No suan las manos, tío. Es que me resbala el mando. Son los nervios. Es posible que fa 27-3, porca mis jovella. ¿Cuánto tiempo has jugado? Nada, ha puesto fuego. Ha metido un juego hoy. Amigo, cuidado la primera curva, ¿eh? Tranqui, que no necesitaré ayuda. Me caeré solo. ¿Vas con el setup de Trastevere? Sí. Pua, yo no bajo de 29, tío, con el setup. Me va fatal. Me he puesto el de Jerez ahora. Ha viciado mucho el Fabio. Qué pajarito. Mir, ¿no? Mir falta. Mir con la ondita. Mir? Mir.